Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 hablando de la calidad de la educación que hoy en día se imparte en Colombia y que ha quedado totalmente en entredicho luego de los desastrosos resultados de las pruebas PISA. La ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, ha dicho que los resultados de las pruebas PISA son de hace dos años y que Colombia venía de un sistema educativo con calidad crítica. ¿Qué pasa entonces con la educación colombiana y por qué desde el ministerio solo ven el retrovisor? Hoy debate en 360. También hablaremos esta noche de la polémica que ha generado la decisión del Consejo Nacional Electoral con respecto a la terna para escoger alcalde encargado de Bogotá. Debe hacerlo la Alianza Verde y no los progresistas. Esta decisión hace que se retrase aún más el encargo mientras hoy, además, el Consejo de Estado propinó otro golpe a la administración Petro, suspendiendo provisionalmente el POT que había reformado. ¿Qué pasará con la alcaldía de Bogotá y por qué se dice que Gustavo Petro puede volver? Lo debatiremos esta noche en 360. Y al cierre hablaremos de una controvertida extradición a Estados Unidos de una banda dedicada al paseo millonario, la del Canario. La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en una determinada configuración, entregó el aval para que los involucrados en la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson, paguen por el delito en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Qué precedentes marcará este caso? O sea, lo preguntaré a los invitados aquí en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos ellos. Y qué placer darle la bienvenida a 360 a Claudia Dangón, a Jaime Acosta, a Juan Carlos Lancheros y a Juan Sebastián López. Claudia, señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ayer estábamos hablando de las pruebas PISA, pero uno no puede dedicarle a un tema tan profundo como la educación 30 minutos. Esto es un tema de fondo. Usted fue decana en una facultad de las más prestigiosas en este país, en ciencia política, en la Universidad Javeriana. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Cómo es la educación? ¿Cómo llegan esos estudiantes a la universidad? ¿Así llegan bien preparados? Pues uno encuentra de todo, Hassan, pero en general uno puede decir que la educación básica en este país es bastante deficiente. Las pruebas PISA no se equivocan al decir que nuestros estudiantes en matemáticas, en comprensión de lectura, yo le agregaría ortografía y otro tanto, llegan bastante mal educados. Es un tema de fondo y yo creo que lo que se necesita es una reforma absolutamente integral y no solo dedicarse a pensar en calidad y en cobertura. ¿Por qué no se admite una universidad en esas condiciones? Porque no llegan más. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y la universidad no puede negarse tampoco a seguir educando desde un poco más atrás de lo que le correspondería a una universidad, a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes, porque eso es el futuro de Colombia. Juan Carlos, ¿cómo lo vio usted? Porque aquí yo estaba preguntando por una exdecana que conoce muy bien el tema universitario, pero es que estos son alumnos, estos son niños, algunos adolescentes, y lo que estamos viendo es que ni arriba en el escalafón ni abajo tampoco. Entonces, ¿a qué jugamos? Sí, la verdad es bien delicado el tema. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante por parte de los docentes, por parte también de los alumnos, por parte de los padres de familia, en procurar primero una mayor conciencia sobre que esto es una responsabilidad compartida. O sea, esto no es solamente un tema del Estado o un tema de los profesores, sino también es un tema de los propios alumnos, pues dependiendo del nivel, una cosa son los muchachos que están en una universidad, otra cosa son los que están arrancando hasta ahora, pero también hay un rol muy importante en la familia, porque pareciera es que la familia cumple con su rol educativo entregándole los niños al profesor o al maestro de escuela y se acabó. Yo creo que ahí hay algo que hay que revisar. Cuando la ministra dice que esto es un problema, hay unas pruebas de hace dos años, ¿qué nos está diciendo entonces? No, yo creo que ahí el problema es estructural, porque en el fondo las competencias para las cuales estamos educando a nuestros alumnos no son de análisis, de resolución de problemas, sino básicamente de memoria, de repetir y poco más. Yo le hago un planteamiento ahí en esto, Hassan. En la medida en que nuestros alumnos no sepan resolver problemas de la vida real, van a tener una tolerancia a la frustración muy reducida. No les enseñan a pensar. Claro, y entonces siempre cuando ocurre ese tipo de cosas y se enfrentan a un problema y ve que no lo pueden resolver, van a decir que la culpa es del otro. Entonces, pues eso genera dificultades en el país de todo tipo, y por eso generalmente los colombianos o algunos de ellos terminan resolviendo los problemas a punta de golpes o echándole la culpa siempre a los demás en vez de asumir la responsabilidad de su propia vida. Entonces, hay un tema de educación de valores supremamente fuerte en donde efectivamente hay que trabajar. Yo escuché ayer una declaración de la ministra diciendo que vamos a esperar a las siguientes pruebas y a ver cómo nos va. Yo creo que ahí se cayó un error. Es decir, cuando usted ve unos resultados de estos tan desastrosos, lo que tiene que hacer inmediatamente es adoptar las medidas correctivas inmediatamente porque es que son muchos de 15 años, es media generación, vamos a esperar para solucionar estos problemas. Juan Sebastián, desde la AMANI, ¿cómo ven ustedes esto? Porque ustedes también han protestado contra el sistema educativo, han dicho que no hay garantías, que no se está invirtiendo en el tema. ¿Cómo ven cuando llegan estos resultados? Hassan, yo quise empezar por esta frase que encontré hoy leyendo de Bill Gates. Bill Gates dice, el mayor indicador de dónde estará un país en 20 años es cuán bien se encuentra su sistema educativo en el momento. Entonces, primero, hay que partir de una realidad, es que no solamente la educación, primaria, básica y secundaria, está en una situación realmente grave, sino también la secundaria y la preescolar. Hassan, acá desmontaron el preescolar público. Antes había tres grados de preescolar, hoy tenemos uno solo. Y disminuimos los años de escolarización. ¿Es decir que están entrando a qué edad? Hay un, no sé exactamente, pero antes existía transición. Yo se lo pongo un ejemplo. ¿Kinder transición el primero? ¿Kinder, kinder transición el sé? O sea, estamos hablando de lo que se conoce como primer kinder, segundo kinder. Bueno, yo tengo mi hija, cuatro años, ya entró a los tres años al colegio. No al jardín, al colegio. Pero al privado, es que en el público... Tres años tuvo que entrar al colegio. Entonces, yo menciono esta cita de Bill Gates, porque si no partimos de reconocer que estamos en una situación terriblemente grave en todo el sistema educativo, pues es imposible mejorar. Si decimos que la ministra dice que vamos por el camino correcto, yo tengo acá una serie de asuntos de causas objetivas del fracaso de Colombia. Ejemplo, aumento de cobertura en los últimos 12 años con menos, o sea, se disminuyó la planta docente en 40 mil profesores. Sí, eso es un número importante. ¿Cómo? Aumentando de 45 minutos las clases a 60 minutos, los profesores pasaron de dictar 20 horas semanales a 22, ahora María Fernanda Campo dice que 24, y eso significa la reducción de planta docente, o sea, es más educación para más estudiantes con menos profesores y con menos recursos, lo mismo que pasa en la educación superior. Vamos a poner en muchos casos. Jaime, ¿cómo ve usted este tema? Mire, Hassan, yo veo el problema demasiado grave desde una perspectiva un poquito más macro. Creo que esta es una demostración más de los tantos sistemas que están fallando en Colombia. Nosotros estamos viendo una serie de fallas sistémicas en muchos otros sectores también. Y creo que el problema de la educación está relacionado con un proyecto realmente de nación. Y al no tener en el país un proyecto de nación, tampoco puede tener un proyecto de educación. Y al no tener un proyecto de educación, tampoco puede tener un proyecto ni de ciencia y tecnología, no tiene que tener un proyecto de desarrollo económico o de desarrollo productivo. Entonces aquí hay una serie de fallas sistémicas donde están relacionados tanto la educación como con la ciencia y la tecnología, como también con el desarrollo económico. ¿Sabe qué me atreve lo que usted dice? Cada vez que hacemos debates aquí, este programa al aire, todos los días de lunes a viernes. Hay crisis en la justicia, hay crisis en la salud, hay crisis en la educación, hay crisis en el sistema pensional, hay crisis en el sistema carcelario. Si aquí hablamos de reformas, podríamos hacer, no sé, tres años de programa, de reformas. Y se prometen reformas y reformas y reformas y resulta que todos dicen que son fundamentales, que la reforma a la justicia aquí es fundamental. Y es fundamental, y es fundamental. La reforma a la educación es fundamental. ¿Cuándo vamos a hacer esas reformas? ¿O eso es retórica electoral y luego cuando llega al Congreso eso no avanza? Mire, desafortunadamente todo se ha vuelto retórica electoral y todo se ha vuelto una demagogia. Todas las promesas en todos esos temas que sí son fundamentales para el desarrollo de un Estado se han vuelto promesas vanas en donde nadie cumple, porque nadie se compromete y nadie realmente piensa que son problemas fundamentales. El tema de fondo ahí en lo que usted plantea es que lo público se ha vuelto lo privado. Entonces ya nadie piensa en el país, ya nadie piensa en el proyecto de nación, ya nadie piensa en un proyecto de desarrollo, sino que todo el mundo está pensando en cómo esa cartajada apenas llega a poder tener un pedacito de poder. El poder ya no es para servir, el poder es para servirme a mí mismo. Y ahí está el gran problema. Si nosotros entendemos que esos temas que usted ha planteado, educación, justicia, sistema carcelario, desarrollo, salud, son los problemas fundamentales para el desarrollo de este país que no es otra cosa que el desarrollo de cada uno de los colombianos. Ahí tenemos una posibilidad de avanzar, pero mientras no lo hagamos estamos condenados al fracaso. Aquí viene un invitado a decir lo siguiente, Juan Carlos, eso ustedes lo comparten, decía ¿cómo se puede hablar de paz en un país que no tiene salud, que no tiene reforma a la justicia, que no tiene educación, que no tiene lo demás y estamos pensando en firmar algo cuando las personas no tienen la garantía mínima de esos derechos fundamentales? Yo se lo planteo en estos términos. Uno de los males endémicos del país es la corrupción. Entonces, complemento lo que yo estaba diciendo. Como usted no tiene las habilidades para crear empresa, para ganarse las cosas con su ingenio, pues lo que le queda más fácil es o acudir al chantaje, a la maña, a la trampa o acudir a un medio armado. Y entonces viene lo que usted quiera. De ahí es la realidad de la corrupción. Si usted genera, digamos, un proyecto de nación, un proyecto de país, es decir, bueno, vamos a buscar que la reducción de la corrupción sea, en términos concretos, la mayor posible y que en 20 años nuestro problema no sea la corrupción. Entonces, ¿qué tipo de educación necesitamos? Bueno, aquí lo que nos ha demostrado la UPD es que no sabemos leer. No, no sabemos ni la comprensión de la empresa. Yo le puedo contar lo que me pasa en las clases de dicto. No saben, tienen el texto, no saben leer. Los que leen no entienden lo que quieren decir. No hay comprensión de lectura. Entonces, si yo les hago, ellos dicen, por ejemplo, que estudiaron, algunos estudiaron Dicto en Derecho, dicen que estudiaron Derecho porque es que no les gustan las matemáticas. Y resulta que los que mejor saben matemáticas son los mejores abogados porque tienen capacidad de análisis. Lo que a usted le da el álgebra, la trigonometría o el cálculo es una mayor tolerancia a la frustración y buscar alternativas de solucionar los problemas a los problemas. Entonces, ahora creen que como el Derecho no supone el mayor tipo de análisis, sino simplemente un ejercicio de repetición, lo cual es cerrado. Pero, corríjame usted, este no es un país donde la mayoría de las universidades lo que tienen es estudiantes en la facultad de Derecho, entran ya 200, 300 en cada universidad. Y, bueno, hay un ejemplo claro. ¿Y cómo estamos? Usted planteaba un tema, ciencia y tecnología, innovación. ¿Qué tenemos ahí? Esos son mercados que están cerrados. Y las regalías, se puede hablar de las regalías, de cuál fue la apuesta para mejorar las capacidades y lo que tenemos hoy. Yo voy a mencionar una cosa, ¿cuál es la locomotora de Santos que más fácil se deslegitima? Cuéntemelo usted. La innovación, porque no arrancó. Digamos, tuvo el desacierto de no poner la educación como una locomotora, pero puso la innovación, donde uno entendería que está incluida la educación. Y resulta que nadie sabe nada de esa cosa. ¿No creen que Bogotá trajeron una máquina a tapabuecos que supuestamente es innovadora? Nadie sabe que es innovadora. Eso es muy innovadora. En el 2012, 1.600 científicos de Colombia de académicos escribieron una carta encabezada por Rodolfo Ginás, diciéndole al presidente muy formalmente que por favor revelara su voluntad en materia de ciencia y tecnología de innovación. Colombia está invirtiendo 0,16% del PIB en inversión y desarrollo, que es la ONU y la México recomiendan 1%, que es lo que está invirtiendo Brasil, Argentina invierte 1%, Argentina invierte, Argentina invierte en medio. Pero un 1% para economías emergentes. Porque lo que uno mira en el escenario internacional es que las economías desarrolladas tienen más o menos un promedio del 2, 2.5. Y las economías emergentes más dinámicas, las que están dando alto desarrollo, están invirtiendo por encima del 3%, inclusive Israel invierte cerca de un 5%. Ayer puse aquí el ejemplo de Israel, justamente porque es un país que tiene 11 premios Nobel, 8 millones de habitantes, 22 mil kilómetros, construidos sobre un desierto donde no hay nada. Todo lo tuvieron que inventar, hasta el sistema de riego para tener plantas y lo demás. 8 premios Nobel en ciencias, en física, en química, en todo lo demás. Mire, pero entonces, cuando tú miras esos ejemplos, viendo el caso de Israel, y cuando estamos hablando de una serie como una falla sistémica, entonces uno mira, Israel está invirtiendo mucho en ciencia y tecnología. Corea también está invirtiendo mucho en ciencia y tecnología. Y uno empieza a ver cómo las universidades de Israel y de Corea empiezan a caminar entre las primeras ciencias del mundo. Y uno empieza a ver también cómo las empresas más emprendedoras están localizadas o cómo están surgiendo grandes empresas también en Corea. Entonces, es una cuestión que hay una correlación entre todos los factores y no solamente desde uno. Tengo que ir a una primera pausa, pero uno de los temas que se está planteando también es importante mirarlo desde otra perspectiva, y es, aquí nos estamos llenando desde abogados, de politólogos, de periodistas, de un montón de cosas, pues no tenemos matemáticos, no tenemos... No, es que en unas carreras de matemáticas entran dos personas, de verdad, dos personas frente a 300 que se aplican para ciencias sociales, ciencias sociales. Vamos a hablar... Tiene que haber con el 4% de la economía de crecimiento, y ahora hablamos de eso y la relación... Vamos a hablar, vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. La prueba de resolución de problemas optativa, solo 44 países decidieron presentarla y Colombia tuvo el coraje de medirse con los mejores. Regresamos a 360, veíamos un tuit de la ministra de Educación, ella dice, bueno, tuvimos el coraje de presentarnos solo 44 que hicieron y quedamos de 44, yo no sé si realmente eso es un tema de coraje de medirse en las circunstancias, o uno tiene que aceptar y decir claramente acá hay un fracaso total. La pregunta también, y usted lo planteaba antes de entrar a este segmento, es, ¿cómo estamos enseñando en Colombia? Porque muchos critican ese tema de los profesores, dicen, aquí los profesores no están capacitados, ya sea por un tema de que están mal pagos, no hay preparación, no hay evaluación. ¿Qué pasa con el sistema como se está enseñando en Colombia? Yo creo que hay una deficiencia en el sistema, digamos, en el grupo de maestros que tiene el país, no por culpa de ellos necesariamente, sino por el propio sistema. Pero es que a nosotros se nos olvidó, en este país se nos olvidó la revolución científica que ha habido, y que la información está en Internet, que la información se consigue en todas partes. Es una persona que quiera saber cosas, puede entrar a Internet y buscar... El acceso está. El acceso está. ¿Qué debe enseñar un profesor hoy? ¿Cómo usar esa información? ¿Cómo pensar esa información y para qué se usa esa información que ahí está? Entonces, a mí se me ocurre que un modelo educativo de los colegios puede ser trabajar por proyectos, por ejemplo, que es como le enseñan tradicionalmente a los niños con un nivel mental un poquito mayor de su edad física. Pero eso es una muy buena forma porque es aplicar la física, la química, las matemáticas, todas las áreas de conocimiento que uno va encontrando hoy en día en cualquier parte aplicadas a un proyecto, que es como se le enseña a las personas a resolver problemas y a defenderse... Aquí no lo aplicamos. Aquí no lo aplicamos, sino en unas escuelas y en unos colegios, digamos, especiales. Pero no es lo tradicional ni en la educación pública. Digamos, lo que dice Claudia, que para una carrera de matemáticas apliquen dos o apliquen tres y tengamos trescientos o cuatrocientos en una sola universidad aplicando a derecho. Claro. Y no, eso es bueno. Pero hemos también decidido que esas personas que logran entrar a una universidad terminan el día de mañana con excelentes notas y los perdemos porque acá no tienen futuro para explotar. Son cerofugados. Y se van, se van. Pero lo otro... Yo quiero bajar a mí si se den una cuestión y es que esto no es casualidad. O sea, a veces cuando se discuten estos temas hay la tendencia de decir, no, pues es que esto es Colombia y esto es así. O sea, falta que salga alguien y diga que es que es el cambio climático, que el día en que los muchachos presentaron fue que tal cosa... Pero no le digo que aquí han dicho varios, varios, que es que el problema es el conflicto. Entonces, por el conflicto la gente no estudia. Porque se invierte demasiado dinero en armas, entonces, y en la guerra, entonces no se invierte en educación. Vuelvo al tema de Israel. Usted puso el ejemplo. País que vive el conflicto. Tiene el mejor ejército de Medio Oriente. Por supuesto. Todo el mundo, hombres y mujeres prestan el servicio militar. Obligatorio. Obligatorio. Y tienen, de las mejores universidades, 11 premios Nobel. ¿Es un tema de conflicto? O aquí están a... Lo importante es que se diga que esto tiene unas causas. O sea, esto no puede ser una cosa de negación espontánea que simplemente sucede. ¿Cuáles son a mi juicio las causas? O algunas de las causas. En el 2001, por un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, se hace un recorte de transferencias. El ministro era el doctor Juan Manuel Santos. Ese recorte de transferencias después se reitera en el 2007. Y ahí ya vamos en 40 billones de pesos que se le quitaron a los entes territoriales para salud, educación y saneamiento básico. Eso es una cosa objetiva. ¿Cómo esperan que nos vaya bien si le han robado el presupuesto para derechos sociales, 40 billones de pesos, a municipios y departamentos? Para invertirlo. Sí, pero continúo. La jornada única. Esto era una prioridad de todos los gobiernos. Se supone que indistintamente cuál sea su ideología política. Y no lo han hecho porque no han querido, Fasán. Colombia tiene los recursos... Pero aquí están diciendo algunos candidatos que quieren ya dedicarse al tema de la educación. Desmontaron la educación técnica. Mi familia es de Barichala, Santander. Y allá había un colegio que era el técnico industrial aquileo parra. Y hoy hacen las cosas de turismo y de comercio porque lo industrial y lo técnico lo desmontaron de Colombia. Por el problema del modelo de país. Y por último, la promoción automática. ¿Cómo les parece que acaso acá el ministerio dice que no se puede perder años? Y entonces al final del año se reúnen los profesores y dicen escojamos el 5% más malo de cada salón para que pierda el año. Si usted sabe que alguien es peor que usted, pues usted se salvó porque puede sacar muy malas notas pero no va a perder el año. Esa es la realidad que tenemos. Mire, yo quiero relacionar lo que se ha dicho con lo siguiente. ¿Por qué estamos bajando? Es decir, no hay ingenieros, no hay formación suficiente. Usted está siendo generoso. Usted está diciendo que hemos bajado. Yo le voy a decir la realidad. Somos los últimos. Bueno, somos los últimos. Los últimos. No, yo me hablo de la cantidad de gente que se está formando. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con una cuestión muy concreta. Y es que es un país que en este momento en vez de hacer un proceso de aceleración de la industrialización, lo que ha hecho es un proceso de desindustrialización. Entonces, si usted no tiene dónde formar recursos humanos y esos recursos humanos, dónde aplicar ese tipo de conocimiento va a ser imposible. Porque esa ecuación de investigación, desarrollo e innovación es precisamente eso. Que usted se fundamenta en unas capacidades, en una investigación básica, en un desarrollo que es desarrollar tecnología y en una innovación que es la aplicación de conocimiento. Y eso usted lo puede hacer cuando usted va generando valor agregado en economía y está llevando economía de un tipo de actividades a un da de mayor valor agregado. Entonces, Colombia no está haciendo eso. Y al no hacer eso, entonces viene un problema donde se colapsa toda la cuestión de la formación de recursos humanos, la calidad y la cantidad de investigación que se está haciendo y la baja competitividad y productividad de Colombia. Un tema fundamental y nos están escribiendo muchos televidentes, entre ellos leo a Darío Montoya, que nos estuvo al frente del SENA. Correcto. Y nos escribe lo siguiente, nos dice, hay que mirar hacia adelante. La pregunta no es seguir mirando hacia atrás, es que no había, que no hay, sino que vamos a tener y a dónde vamos a apuntar. ¿Ustedes comparten esa apreciación? O realmente aquí se está planteando es en el tema de educación cero, cero, literalmente cero. ¿Cómo lo vio usted, Juan Carlos? A ver, yo creo que, insisto en el punto inicial, esto es una responsabilidad exclusivamente del Estado. Es decir, que mis hijos no salgan con la mejor educación posible y yo culpe al Estado por eso, pues, buen tico, ¿dónde estoy yo? Entonces, aquí claramente los padres de familia tenemos una responsabilidad absolutamente clara en la educación de nuestros hijos. Y eso supone varias cosas. La primera, un compromiso en saber qué es lo que ellos están aprendiendo y en qué condiciones están haciendo. Si no son capaces de resolver un problema básico, estudiantes a los 15 años, con además lo que llaman en inglés el multiple choice, opción múltiple, que les están hasta diciendo la respuesta. Ni siquiera le están diciendo piensa, sino apúntele, usted puede adivinar, A, B, C o D, y ni siquiera con ese mecanismo funciona, quedamos de últimos en la tabla. ¿Qué podemos esperar nosotros? No, pero es que antes de llegar al año 15 pasó el año 14, el 13, el 12, el 11 y el 10. Y lo que no puede ocurrir es que un padre de familia a los 15 años se dé cuenta que es que su hijo no sabe leer y no sabe escribir y no sabe sumar ni dividir. Pues aquí me lo está diciendo una persona que fue de acá a la universidad y no sabe ni qué ortografía. No, pero si yo le contara lo que yo veo, si yo le contara lo que yo veo, entonces, ¿por qué lo estoy planteando? Pues porque justamente ahí hay una, digamos, este debate es supremamente importante en la medida en que los padres de familia en general vamos a tener que presionar al gobierno para que genere unas mejores políticas, unas políticas integrales de educación. ¿Eso qué supone? Obviamente mejor formación de los maestros. O sea, a mí me gustaría realmente que los debates fueran sobre cómo mejoramos la calidad, o sea, no solamente el tema de la remuneración de los profesores, sino cómo mejoramos las competencias de los profesores. Entonces, ¿se puede excusar eso en un tema de sueldos? Digamos, ¿se puede decir que es un tema de sueldos? No necesariamente. Voy a mencionar una cuestión sobre el comentario del exdirector del SENA. Por supuesto que hay que mirar hacia adelante, porque está todo un sistema educativo por construir porque esto que tenemos no nos sirve. Pero si no somos conscientes de cuáles son las causas y qué es lo que hemos hecho mal, pues es imposible que avancemos. Insisto, insisto en esto. La ministra del presidente Santos, la doctora María Fernanda Campo, dice vamos por el camino correcto. El camino correcto es doble jornada, ese es el camino correcto. El camino correcto es promoción automática. Y voy a esto. Colombia, lastimosamente, yo coincido 100% con quienes afirman en esta mesa que es un problema de modelo de país. Porque Colombia, dime qué país necesitas para ese modelo de país. Hoy, el sistema educativo colombiano, todo desde preescolada hasta postdoctorado, es el sistema educativo que el Fondo Monetario Internacional y que algunos organismos internacionales han definido para Colombia. Donde nos dicen, usted no haga iPad. Colombia no haga iPad, tranquilo, yo mando iPads. Ustedes, carbón en la guajira. Aquí lo que hemos visto, y por eso, cuando usted hablaba del tema de innovación, aquí hemos visto a un muy buen ministro, los que catalogan de este gobierno, lo que es el ministro de Comunicaciones, el ministro Molano, haciendo una labor de entregar tecnología por todo el país. Y va, y entrega iPads, y entrega, y conecta el Internet, y hace un montón de cosas. Hay que celebrarlo, que conecten al país y que tengamos ese tipo de comunicaciones. Pero, ¿de qué nos sirve tener un muchacho con un iPad si no es capaz de resolver un problema de la prueba PISA? Pero, Hassan, aprovechando un poco lo que está diciendo Juan, mire la cosa tan, digamos, maravillosa que acaba de decir. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene este país? ¿Cuál es la educación que necesitamos? Y sobre esa base, construyamos. No, acá vamos por una parte y el país va por otra. Y entonces, obviamente, en esa disonancia que existe, pues no va a salir nada. Yo creo que sí hay que hacer una reflexión profunda sobre realmente cuáles son los principales problemas. Por eso yo estoy planteando nuevamente el tema de la educación en valores. Que, si usted lo ve, es absolutamente residual en la educación que nuestros hijos reciben. Es decir, acá hace privilegio al resolver los problemas de matemáticas y eventualmente literatura, lo que usted quiera, sobre un tema de formación en valores que también es importante y que en Colombia es absolutamente crítico. Aquí lo que estamos viendo claramente, y tenemos que empezar a rebondear este tema, es quien nos vamos a quedar cada vez más atrás. Déjeme decir una cosa, Hazán. El problema sí es de modelo de país, pero sobre todo de pensar el tipo de desarrollo en el que estamos nosotros en este momento y todo lo que estamos atrás respecto a donde queremos llegar. Estamos atrasados en desarrollo. Y la respuesta a eso es educación. ¿Y educación de qué manera? Una educación que considere el país que tenemos, que es un país de regiones fundamentalmente. Cada región debería ser valorada para saber cuál es su riqueza y aprovecharla desde ahí. Generar oferta educativa desde primaria hasta el postdoctorado para que la gente se quede en esos territorios, se eduque en lo que debe educarse para desarrollar ese territorio y de ahí en adelante generar desarrollo, que implica mayores capacidades para la gente, mayores oportunidades y por lo tanto mayor nivel de desarrollo. Y a eso hay que sumarle y hay que aprovechar toda la tecnología posible. Los computadores y los iPads sí, pero ¿para qué los vamos a usar y cómo los vamos a usar en ese modelo de educación que tenemos? ¿Cuáles son sus conclusiones? Dos cosas muy breves. La primera, creo que hemos tenido un sistema de educación y hemos tenido un modelo de desarrollo para las franquicias. Y todavía no tenemos un sistema de educación y un sistema de desarrollo económico para la producción de conocimiento, para la propiedad intelectual. Y eso son dos cosas muy distintas porque nos da la formación de la repetición y nos da la formación del conocimiento, de la creatividad, del análisis del espíritu crítico. ¿Cuándo será que vamos a tener acá, pues, fuera de nuestro queridísimo premio Nobel en literatura, Gabriel García Márquez, que es el único que tenemos, un premio Nobel en física, en química, en economía? Hay uno que está cerca, el profesor Ginás. Bueno, ¿cuándo vamos a tener? Yo no sé si dice que Estados Unidos tiene 350, 350, ¿no? Él está muy cerca porque tiene, está trabajando en condiciones excepcionales, es un investigador excepcional, es una persona muy seria, y está trabajando un tema supremamente importante, la cuestión del Alzheimer. El momento en que eso le resulte, que ya va muy avanzado, por supuesto que tenemos un premio Nobel. ¿Cuál es eso? Pero le quiero decirme una cosa, y era que todos estos investigadores, estos científicos de la diáspora, que leyeron mucho en la locomotora de innovación cuando empezó el gobierno de Santos. Y muchos vinieron a foros internacionales y foros que se hicieron aquí en Colombia, y decían, hay que aprovechar este cuarto de dólar. Y no han vuelto a parar. Se han vuelto. ¿Cuáles son sus conclusiones brevemente? Porque tenemos que ir a la posta. Mis conclusiones. El sistema que tenemos, lo que hemos recorrido en los últimos 20 años, no sirve, no necesitamos el papel que le asignen a Colombia a los organismos internacionales, sino el que Colombia quiera jugar en el reto. Y para eso, tenemos que tener un sistema educativo que parta de tres cosas. Educación pública, gratuita, prestada por el Estado, y parece... De calidad, ¿no? De calidad, de calidad. Uno antes no decía educación, pues se entendía que era de calidad. Hoy toca decir de calidad. ¿Por qué? Macao, China, Shanghai, Japón, Corea del Sur, Singapur, todos los que quedaron en los primeros lugares tienen educación 100% gratuita. Finlandia. Eso no es una casualidad. O sea, no es una casualidad que Colombia privaticen y nos vaya mal, y que los países tengan educación pública, gratuita y de calidad, y les vaya bien. ¿Alguna conclusión en 15 segundos? Porque nos vamos a la pausa y vamos a cambiar el tema. Sí, la principal preocupación es que votemos todos rápido, elijamos al presidente para ver el mundial tranquilos. Bueno, eso dijo el interno en la entrevista. Pues la verdad, yo sí creo que el país me hace un cambio de rumbo, y sobre todo en los sistemas de educación. Miren lo que está haciendo Correa en el Ecuador, y es un ejemplo muy cercano. Quiero agradecerle a muchos, cientos de televidentes que nos han escrito durante este debate con sus opiniones. No alcanzamos a leerlas todas, pero acá las tenemos y las estamos registrando. Vamos a la pausa en 360, porque vamos a hablar de una terna al regreso. Acaba de tomar la decisión, o la solicitud que hizo la presidencia de la república sobre la terna, el exalcalde Gustavo Petro. Encuentra esta corporación, que corresponde al partido Alianza Verde, presentar la terna para suplir la vacancia, presentada por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Porque hubo una fusión entre el grupo significativo de Ciudadanos y el partido Verde, y se fundó el partido Alianza Verde. ¿Es decir que esta terna ha sido viable? Según el Consejo Nacional Electoral, sí. Regresamos a 360 grados, con el profundo respeto que tiene el Consejo Nacional Electoral, les dicen magistrados, pero los magistrados no son magistrados. Los magistrados son los de la Corte Suprema y las altas cortes, es que no son magistrados. Son los quemados de las elecciones. Pero lo llaman magistrados. Estos magistrados debían tomar esa consulta de, es la Alianza Verde, son los progresistas, si al final de cuentas eso es lo mismo, ¿había que hacerlo o no había que hacerlo? Ellos lo tenían que hacer porque el Presidente de la República, vía la Secretaría Jurídica, se lo solicitó. Entonces, ellos estaban obligados a decidir sobre ese tema. ¿Y eso no es dilatar un poquito? Totalmente. Yo creo que eso no era una cuestión necesaria. Usted ha visto, inclusive, escuchado periodistas, es decir, que uno los diría muy proclives a todas estas cosas que han pasado últimamente, diciendo, mire, esto es una liburallada. Te voy a poner el ejemplo de Alberto Casa Santamaría. Él lo dijo desde el primer día, esto es una liburallada. Si Alberto Casa Santamaría dice que esto es una liburallada para dilatar una decisión, es decir, eso es así. Ahora, no tenía por qué hacerlo el Presidente. Yo creo que si estaban en vísperas... Porque él dice que sí, porque dado el caso donde, hay que ser claros, progresistas no existe ya, ¿no? Sí, sí. No se acabó. Entonces, podría ser que prevaricapó. Para curarse en salud, digamos. Para curarse en salud es estar uno precavido, ¿no? Sí. ¿Cabe eso o no cabe? Yo creo que no cabe. No cabe. Porque si ya estaba hecha la alianza de progresistas con el Partido Verde, que era Alianza Verde, hágale de una vez la carta a la Alianza Verde. Y el problema estaba resuelto. Pues le cuento la historia. Van a los mismos tres que pusieron los progresistas, van a ser los mismos tres de la Alianza Verde. Son los mismos tres. ¿Cómo lo viste el resultado? No, claro. Y es que, de hecho, ellos lo habían dicho. Cuando Progresistas presenta su terna, Alianza Verde dice en su comunicado que firma esa y que avala esa terna. Que en el evento en que el Consejo Nacional Electoral diga que es la Alianza Verde, ellos van a presentar la misma terna. Ya lo tenían anunciado. Aquí lo dijo hace unas semanas el concejal Sanguín. Sanguín, lo dijo. Como presidente de la Alianza Verde, dijo, hombre, nosotros vamos a dejarle ese pedazo del ponqué a los progresistas y les vamos a respetar esa decisión. ¿Ellos quieren esa terna? Esa terna es. ¿Cómo lo viste? Hablando de educación ahora, hay una presunción del derecho que dice que el derecho se presume conocido por todos. Y en teoría el presidente también lo debería conocer. Entonces, si las normas nuestras fueran tan absolutamente claras y perfectas, no debería existir ningún tipo de duda para hacer lo que tú estás diciendo que es prorrogar o dilatar. Yo creo que, digamos, es una decisión desafortunada del presidente que uno la podría justificar justamente en la ausencia de seguridad jurídica que tiene el país. En donde, como no tenemos tecnólogos, ni ingenieros, ni científicos, no tenemos abogados, que hay para todas las que queramos, entonces, pues simplemente hay una confusión. ¿Cómo va a progresar un país en donde hay normas para todo que pueden ser interpretadas dependiendo de quién las lea, no va a progresar? ¿Cuál fue la palabra? ¿Leguleyá? 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 ¿Cómo lo viste? Hassan, yo escuché hace poco a alguien que dijo, hombre, si el tema Petro tenía tantos líos, ¿cómo no tuvo el presidente seis meses para pensar esto con su equipo jurídico para resolver estas dudas? Entonces, para mí es evidente, porque además ya lo hizo, ya repitió esta jugada con el pueblo democrático y se embolsilló la alcaldía por un buen tiempo, entre otras cosas, con María Fernanda Campo, de quien estábamos hablando ahorita. Entonces, no es nada raro que esto sea una jugada para dilatar. El Consejo Nacional Electoral, usted mismo lo dice, tiene nueve miembros, nueve santistas, por supuesto que se presta para cualquier jugada de estas del presidente, y lo que debería hacer es respetar. Si ya los dos grupos políticos dijeron que sus candidatos eran los mismos, y son quienes merecen estar reemplazando al alcalde, pues que lo haga y que ejecute esa decisión. Hay tres nombres, ¿no? Seguro le está dando todo el pelo a esa decisión. Pero, Hassan, o sea, el progresismo se puede dar por bien servido. Marta Lucía Ramírez todavía está esperando desde hace más de un mes y medio que le resuelvan aquello de si al final es candidata o no va a ser conservador. Ya han dicho en reuniones que ellos, si la decisión es que no aceptan lo que determinó esa convención conservadora donde se eligió ella, ella igual sigue adelante. ¿Sigue adelante? Pues es lo que tenía que haber hecho desde el comienzo. Pero lo que le quiero decir es, para que vea cómo es ese ejercicio de dilación y cómo es el ejercicio, digamos, selectivo de las decisiones que adopta el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que está... De lo más antidemocrático. Además, que está completamente deslegitimado. Aquí se siente... Pero mire, una cuestión que me parece muy grave de esto del Consejo Electoral. Ayer sacaron una carta, haciendo una serie de preguntas, que eso sí fue el extremo de los extremos. Que si las tres personas que conformaron, que hicieron la solicitud, que produjeron la Petro, entonces eran... Habían estado en la reunión entre progresistas y el Partido Verde, que cuál era el estatus de ellos en este momento. Fue un desastre. Yo creo que las redes sociales hoy se pronunciaron de manera tan masiva, que a ellos les tocó pronunciarse de tal manera, como si fuera este... Es decir, como si lo que dijeron ayer no se hubiera hecho. ¿Cuál le gusta de los que están ahí, Navarro, Maldonado y Jaramillo? Mire, yo creo que los tres son bastante buenos. Cada uno que tiene unas características muy específicas. Es decir, uno viene a los dos extremos. Por ejemplo, María Mercedes, una técnica que conoce perfectamente el plan de desarrollo. Creo que Navarro es una persona que concita mucho este momento a la conciliación, al acercamiento, a los acuerdos. Con él se puede negociar perfectamente algunas cosas para que te hace una transición sin ningún tipo de problema. Y tampoco le va a hallar ningún problema a yo, a Guillermo Alfonso Jaramillo. Y yo creo que los tres construyen condiciones para hacer una muy buena transición. ¿Cuánto tiempo salían? 50 días, 55 días más o menos, mientras se convocan las elecciones, ¿no? Sí, 55 días después de que se den nombre. Ahora, yo no sé, creo que hay unos 10 días que tiene el presidente y hoy quieren jugar a eso como... Es decir, si hacen antes de la primera vuelta, si lo hacen entre las dos vueltas... Mire, yo creo que eso es lo que pasa, Leandro. Yo creo, bueno. Si hay segunda vuelta, porque el presidente hoy dijo que él aspira a ganar en primera para que los colombianos vean el mundial tranquilo, ¿no? Entonces, pues no sabemos si se da la primera o la segunda. Lo mejor es que la dejen... Va a ser segunda vuelta. Suponiendo que va a haber segunda vuelta, que la dejen pasar de segunda vuelta. Este es un buen ejemplo porque a uno en las faculas... Yo estoy de derecho del externado y a uno, pues, lo que le dicen... Otro abogado, ¿no? Sí, otro abogado. Y este es el clásico ejemplo donde uno ve que el derecho es pura política, como lo que sucede a continuación. El presidente Santos y la Unidad Nacional salen derrotadas de Bogotá. Las fuerzas que no pertenecen a la Unidad Nacional sacan la mayoría de las cámaras. Y el presidente... No, al pueblo tampoco le fue bien. No, fue súper bien. No, no, no. No, no, no. O sea, por Dios. La mayor votación en Bogotá, Germán, nada de Estalero, ¿no? Pero bueno, a lo que hoy es... Y el presidente, por supuesto, que tiene un afán electoral de embolsillarse a Bogotá. Eso a mí es lo que más me moló en esta razón. ¿No le gusta entonces, digamos, la figura de Rafael Pardo como alcalde encargado? Si tenía que estar encargado, pues que cumpla su función, estar encargado tres, cuatro días, lo que realmente necesitaba estar encargado. Pero que le respeten al grupo político que ganó las elecciones, el candidato que ellos designen. Yo insisto, es una jugada, a mi juicio, para ponerle votos a su... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Por una razón muy sencilla. Mire, aquí nos está escribiendo también, y agradecemos a nuestra televidente Alejandra Barrios, la directora de la misión de observación electoral. Dice, sería el colmo que después de la consulta del Consejo Nacional Electoral, se tomen diez días para decidir alcalde de Bogotá. Bastan 48 horas. Esto lo están diciendo desde la dirección de la... 48 son demasiadas. Mire, hasta mañana mismo el presidente... Pero una pregunta, ¿qué pasa si en este tiempo suspenden la decisión de la destitución de Petro? Bueno. Que está en decisión del Consejo Nacional. Que eso también... Por eso dicen que puede volver, ¿no? Puede volver. Mire, pero vamos acostando el tema por partes. Al presidente no le salió bien lo que hizo con la manera como instituyó a Petro. No le salió bien. Y eso no quiere decir que todo el mundo está con Petro. Es que hay una gente que piensa que el país no se puede romper institucionalmente. Entonces, simplemente es por eso. Y este país es el que también se está expresando y al presidente no le fue bien en esa decisión. Pero si usted le suma ahora otra decisión errática, como sería dilatar más esto, se está poniendo las olas. De una manera innecesaria. Le voy a dar otro ejemplo. El presidente no necesita hacer ese tipo de jugadas. Otro ejemplo de dilación, y aquí nos lo están enviando, haber puesto en cuestión la postulación de Antonio Navarro por la edad, también fue otro intento de dilación. Eso nos está diciendo desde acá. Y van a seguir apareciendo. Dudas jurídicas siempre hay. Siempre hay, siempre fue. Tengo que ir a la pausa, redondeamos este tema, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Uno es la creación de la Secretaría de Convivencia y Seguridad, y otro es la afiliación de Bogotá a la Federación de Ciudades Capitales. Esos dos proyectos se van a presentar mañana al Consejo de la Ciudad, y se va a convocar a extras para que sean tramitados en extras. El tercer proyecto, que es el de cobros por congestión, mañana se presentará al Consejo de Gobierno, en la espera de que mañana mismo se pueda radicar como proyecto al Consejo de Bogotá. Conocimos la noticia de prensa y el comunicado del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional del POT, pero no me pronunció hasta que no conozca el texto del auto que implica esta decisión del Consejo de Estado. Regresamos a 360, y aquí uno usa la frase, y como si fuera poco, porque en Bogotá pasa absolutamente de todo, Consejo de Estado suspendió provisionalmente el POT en Bogotá. Ha dicho, y escuchábamos al señor alcalde encargado, Rafael Pardo, que el alcalde de Bogotá no tenía la facultad para la modificación. Conveniente. En este momento hay algún sector que está feliz con el tema del POT. ¿Qué va a pasar en Bogotá? Es la pregunta que muchos se hacen, Juan Carlos Lancheros. ¿Qué va a pasar en Bogotá? Porque mientras, si se dilata o no la terna, si se aprueba o no la terna, si se queda Rafael Pardo, si vuelve Gustavo Petro, si gana las elecciones atípicas, Pacho Santos, ¿qué va a pasar con Bogotá? Aquí no podemos seguir jugando al desgobierno. Y yo creo que uno efectivamente tiene que apostar por la institucionalidad. Lo que queda está bastante deteriorado. Lo que tiene que haber son elecciones, y elecciones lo antes posible. Es decir, vamos a discutir por un gobierno de un alcalde que va a ser transitorio por 55 días, y esa es la discusión que va a concitar la atención del país. Yo creo que no vale la pena eso. Lo que es importante es que la ciudad efectivamente arranque nuevamente, deje esta parálisis en la cual es asumida, y que lo haga dirigida por un alcalde legitimado popularmente. No por una persona elegida, por más capaz que sea el alcalde encargado. Llegaron todos los secretarios y dijeron, renunciamos. Esto es una falta de dignidad. Ya todo se queda. Ahora todo se queda, sí. Ahora todo se queda. Entonces la terna ya está definida, entonces ahora nos quedamos todos hasta que decimos. Entonces, bueno, ¿a qué jugamos? No, yo creo que esa sí fue una decisión un poco en caliente, porque no se esperaba en eso, entre otras cosas, porque Petro tenía la certeza de que le iban a respetar las medidas cautelares. ¿De acuerdo? Porque el presidente se lo dijo. ¿No es cierto? Entonces, eso fue lo que les pasó en caliente. De resto me parece que sí es una acción responsable de estas personas, y que han hecho una buena armonía con el alcalde encargado, que es un tipo serio, es un tipo inteligente. Es decir, que en otras circunstancias podría ser un buen alcalde, pero no para quedarse en esas circunstancias, pues es decir, como un golpe de Estado. No, en esas circunstancias el paro no se puede quedar. Que recojan la terna, escoja el presidente uno y que llame a elecciones, eso es lo que dice usted. Yo creo que eso es lo correcto, para que el país no pierda el caos institucional que está muy reciente. Sí, déjame sus conclusiones. Hassan, eso era lo que tenía que suceder hace rato en la ciudad, más si se tenía en cuenta, era muy posible que la Corte Interamericana, o era factible que concediera esas medidas cautelares. El gobierno debió cuando mínimo ajustar sus actuaciones a todos los posibles escenarios, no lo hizo, o no lo están haciendo, digamos, engañando al pueblo colombiano, engañando a los bogotanos, diciendo que se presentan una cantidad de dudas jurídicas de última hora, seguramente para mantener lo que implica la burocracia y la alcaldía bogotana durante el tiempo de elecciones. Creo que es una actuación de Santos bastante repudiable. ¿Usted le agrega algo? Sí, yo creo que no se puede seguir usando la capital del país como un botín electoral por cuenta de... Lo es, y muy importante. Sí, pero no se puede usar a la ciudad ni a los ciudadanos ni el futuro de Bogotá sobre la base de unas posibles elecciones donde Santos quiere una cosa, el Polo quiere otra, los progresistas que ya no existen, la Alianza Verde, etc. No se puede seguir manoseando la capital del país como se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces hay que recuperar la institucionalidad y poner a jugar de acuerdo con las normas que tenemos. ¿Nos gusten o no? Esas son las que son. Y esas hay que ponerlas a funcionar. El presidente debe de parar la mala asesoría que creo que está recibiendo en este momento. ¿Qué se les está dando en su opinión? Dicen que se les está dando a J.J. Rendón desde Miami. Yo creo que en este momento el país no está para ese tipo de asesorías. Yo creo que la situación del país está para unas cuestiones de mayor claridad, de mayor transparencia. Y él se está jugando una cosa muy delicada donde siga complicándose la decisión o siga dilatando la decisión de nombrar este alcalde transitorio. Y es su elección y el proceso de paz. Yo creo que ese es el tema donde se debe de concentrar precisamente y afocar los problemas más profundos del país y no en esta situación de anormalidad de Bogotá. Me quedan cuatro minutos y hay un tema que no quiero dejar pasar de largo porque mañana posiblemente en 360 lo estemos debatiendo a fondo. Juan Carlos Lanchero, usted que es constitucionalista, la Corte Suprema de Justicia acaba de dar vía libre a la extradición de la banda del señor Payaso y compañía que asesinaron a la gente de la DEA Terry Watson. ¿Esa decisión usted cómo la ve? Yo la comparto. ¿Se la comparto? Sí, la comparto. Y que si se les van a llevar se los lleven rápido. ¿Que se los lleven rápido? Sí. Dejando la salvedad de que desafortunadamente existe una mejor calidad, mira lo que estoy diciendo, ¿no? De justicia o la posibilidad de que estas personas sean sancionadas en Estados Unidos a que se queden acá. O sea, para que se... ¿Su opinión es una entrega soberanía? Eso no... Nada, ahora, ahora, ahora. Por supuesto, ¿uno qué preferiría? Que se quedaran acá y que pagaran lo que tengan que pagar aquí. ¿En qué condiciones? O sea, ¿cuál es la calidad de justicia que nosotros tenemos y cuál es la calidad de las cárceles y la capacidad que nosotros tenemos efectivamente de sancionar a esas personas? Ninguna. Por lo menos genera alguna percepción de sanción social para que por lo menos uno pueda salir a coger un taxi y alguno de estos bandidos piense, oiga, si le hago algo a esta persona o a esta otra, me extraditan. ¿Cuál es su percepción? No, mire, a mí me queda una grandísima duda. Yo no soy experta en derecho penal, pero yo creo que la extradición es un instrumento, es una herramienta, y es una herramienta legítima y es una herramienta válida a la cual Colombia le ha jugado desde hace algún tiempo. Y me parece, me parece, la herramienta me parece buena. Ahora, en este caso en particular, a mí sí me quedan serias dudas, porque la extradición, hasta donde yo entiendo, es una herramienta que se usa cuando se trata de un delito que afecta a otro país. En este caso es un delito que se cometió en Colombia, con un funcionario de otro país, pero ese solo de hecho no me parece que sea, digamos, la causa para que se autorice una extradición. No creo que en este caso quepa la extradición, no me parece adecuado el instrumento ahí. ¿Qué opino? Lo primero es que si está en la Constitución, hay que respetarlo. ¿Qué está en la Constitución? La extradición. Sí, sí. ¿Pero cómo se aplica la extradición? Es una medida, ¿no? Hay una institucionalidad del presidente, puede decir que no, puede decir que no, pero... La última es el presidente, sí, sí, afirma o no. Yo tengo una sensibilidad personal ahí, y es que yo sufrí un paseo millonario. Y yo, esta experiencia, no se la quiero, es decir, a mí al peor de los enemigos se la deseo. Entonces, es decir, si es posible hacer eso, yo creo que... Que los manden, no sufríen. Yo le voy a contar también que también fui víctima de un paseo millonario, y yo creo que este acuerdo de extradición es como el TLC, pero al revés. El TLC que salió ahorita aumentaron las importaciones. Entonces, el TLC es de allá para acá, y la extradición es de aquí para allá. Yo pregunto, ¿mataron a un muchacho, creo que haciendo un graffiti en Miami, a un colombiano? Así es. ¿Qué pasó con los colegios? Ah, de acuerdo. Debería haber reciprocidad. Y eso no existe. Acá, Colombia lastimosamente no tiene soberanía en prácticamente ningún renglón, y sobre todo en materia de extradición, pues... Bueno, esas son las posiciones. ¿Le quiere agregar algo en 10 segundos? No, que lo complicado es que genere más credibilidad a la justicia de Estados Unidos que a la justicia colombiana. Eso sí es bastante triste. Pero ¿y cómo se nos ocurre pensar que vamos a extraditar a los que hicieron los paseos millonarios? Eso no tiene sentido. No, pero tiene que ver claridades con que esa persona era un ciudadano estadounidense, y que bajo esa idea, entonces el gobierno de Estados Unidos tiene derecho, pues el Estado tiene derecho a juzgar. Ahí está el debate, y seguiremos ampliándolo. Juan Carlos Lacheros, como siempre, un verdadero placer. Muy amable. Juan Sebastián López, que no sea la última vez. Gracias por estar aquí. Claudia Algor, de Jaime Acosta. Un verdadero placer. Buenas noches y muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche, 1 de la madrugada, y mañana posiblemente 8 y 30 a.m. también. Y la cita es mañana, a la misma hora, 8 p.m., para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.